Profe, teniendo en cuenta la importancia del partido de mañana en la tabla acumulada que es el equipo de Grecia que tiene el partido, lo que significa para ustedes hoy rescatar un punto acá en el Carlos Ugalde. Y si me puede hablar de un poco de la historia de este jovencito que hoy debutó. Carlos, ¿dónde lo vio? ¿Qué le llamó la atención para que hoy haya debutado acá en un partido trascendental? Gracias. Buenas noches. Sí, primero agradecido con Dios por la oportunidad. Mi respuesta futbolística va con lo que usted me puede sumar. Es importante sumar contra un gran rival, buen entrenador, buen equipo y que localmente San Carlos es muy fuerte. Yo creo que en el primer tiempo jugamos mal. Yo me equivoqué en el planteamiento. Yo trabajé el 4-4-2 para igualarle el sistema, igualar el medio campo con Córdoba y Acuña con Anferm y Mora y referenciar con Wilmer un central. Wilmer era el que me estaba haciendo diferencia. No atacábamos espacios. Yo creo que jugamos muy mal. San Carlos fue sumamente superior el primer tiempo. Pero cuando menos nos espera, nos anotan. Hablo con el grupo. Nosotros tenemos un trabajo acumulado de jugar 3-4-3, 3-2-5. Somos agresivos, atacamos espacios. Y yo les dije que en el segundo tiempo lo íbamos a ir a buscar el resultado. Y gracias a Dios empatamos. Tenemos una reacción muy buena. Vamos al frente. Tenemos opciones de hacer 2-1. Lógico que San Carlos nuevamente vuelve al 4-4-2 y cierra fuerte. Pero estoy contento porque no es fácil 5 salidas no sumar. Yo quería los 3 puntos. A mí no me gusta perder tiempo. Me gusta ir a buscar los partidos. Pero como le digo, sumar es importante. Ya mañana a las 5 de la tarde me voy a dar cuenta si este punto suma y ver ya el análisis contra Heredia. Lo de Carlos Madrigal estaba con marineros. Yo tengo mi asesor, Henry Duarte, Roberto Juan, que es mi gerente. Ellos están conmigo. Carlos Madrigal había entrenado bastante bien. Igual que Jorge Roque. Igual que H. El Bustos. Y muchos jóvenes de Punta Arenas que tienen mucho potencial. Y como le digo, yo nada más le dije a él que estuviera preparado. Y entró bastante bien. Y como le digo, estoy contento por él. Siempre el debut va a ver un recuerdo especial. Y como le digo, yo le voy a dar valor a este punto porque jugamos contra un buen rival en una cancha sumamente difícil. Profe Roger Guevara, Radio Puerto TV Punta Arenas. Si bien es cierto, usted nos habla de un mal planteamiento de la primera parte. Pero aparte de eso, sentíamos a los jugadores como extraviados. O sea, algo que se dio en el intermedio me gustaría saber. Porque la actitud del equipo, aparte del trabajo ya como sistema, pero la actitud fue totalmente otra. ¿Qué les dijo? Bueno, yo fui en Franco. O sea, el primer tiempo yo cuando hago 4-4-2 yo no cambio jugadores. El único que entra de la alineación de Sporting es Jekyll. Entonces, si usted ve, yo hago una línea de 4 fija. Y quiero hacer 4-4-2 con Julen y con Dorian que tienen muy buen juego, asociación. San Carlos es fuerte. Yo sabía que San Carlos iba a salir con todo a tratar de meter un gol. Superamos esos 15-20 minutos, pero no hacíamos 3 pases seguidos. No era eso. Y también le fui claro, Roger. Yo les dije a ellos que no estábamos siendo intensos. Yo en Sporting yo pude perder, pero tengo claro, vi el video y no hice un mal partido. Como en muchos escenarios no he hecho un mal partido. El primer tiempo, si jugamos mal, me equivoqué. En ese 4-4-2 lo entrené, no improvisé, lo entrené. Pero sentí al equipo que no estaba cómodo en eso. En el segundo tiempo, el 3-4-3, el 3-2-5 yo tengo extremos que van, atacan espacio. Brian López tiene buena técnica, Keylor entro bastante bien, Ballon también. Y Roger, le voy a ser sincero, también tuvimos más intensidad, fuimos más agresivos en el segundo balón. Ganamos casi todos los rebotes. En el segundo tiempo, pude terminar yo un poco metido, pero la única clara que ellos tuvieron fue la de Brian Martínez, que a Jú atajó bastante bien. Y como le digo, recibí el gol en una situación que no me la esperaba, pero esto al final es prueba y error y lo que queda es seguir trabajando fuerte. Profe, un par más de mi parte. Sí, por supuesto. Bueno, voy con la de Miguel. Es muy buen portero, igual que Torres, igual que Guillermo Barrera. A mí me gusta mucho lo de Miguel. Es un portero que tiene mucha personalidad, es muy rápido. ¿Cómo se llama? Habla, bueno, casi todos los porteros hablan, no le vaya a mentir a usted. Pero me gusta mucho la personalidad que él tiene para atajar y esas cosas. El error es parte del juego. A mí me gusta dar estabilidad en ese puesto, tomar la decisión que fuera Miguel. ¿Cómo puedo tomar la decisión que sea Torres, que sea Barrera? Pero en este caso está atajando Miguel y que tiene ese nivel de selección, si lo tiene. Y me encanta cómo él ataja y cómo se llama. Y como le digo, el error es parte del juego. Y la segunda pregunta es... La primera era la de Gimmons. ¿Qué pasó con él? Gimmons en estos momentos se lesionó el miércoles. El miércoles se lesionó en el entrenamiento de la mañana. Tuve un problema en el tobillo y lleva tres días que no he estado. Le voy a ser sincero, ¿por qué no juega? Por decisión mía. Gimmons jugó en Zapriza. Después yo tomé la decisión de jugar con Jan, con Leiva y con Kachi. Lo han venido haciendo bastante bien. Gimmons jugó en Pérez de León por un asunto de que necesitaba darle descanso a Leiva. Pero el rendimiento de los tres centrales yo creo que ha sido bueno. A mí me han metido 14 goles. Y ustedes pueden decir, es la segunda defensa más goleada. Pero me han metido nueve goles de táctica fija. Si ustedes me ven, nosotros en lo que es sistema, estructura, nosotros no somos frágiles a que nos hagan un gol. Frágiles en balón parado sí, lo reconozco y se los he dicho a ellos. Hoy Wilmer, bueno, hace un golazo, pero lo cuento como táctica fija. Pero nueve goles de 14, táctica fija, nosotros estamos debiendo en ese departamento. Pero lo de Gimmons es una decisión prácticamente mía. Gracias, profe.